...no ando en este estudio del libro de Proverbios, Proverbios de Salomón o Mishle, como se dice en hebreo. Estamos en el capítulo 12 del versículo 18 del libro de los Proverbios, donde el rey Salomón todavía está haciendo esa comparación entre el bueno y el malo, entre el malvado y el justo, entre el jorobado y el recto. Y estamos ahora en el versículo 18 que dice Hay quienes hablan como estorcadas de una espada, pero la lengua de los sabios es salud. El labio de la verdad está establecido por siempre, pero la boca mentidosa es sólo por un instante. El engaño está en el corazón de los que traman el mal, pero para los consejeros de la paz hay alegría. No le ocurrirá ningún mal al justo, pero los indicos están llenos de maldad. Los labios embusteros son abominación. Palabra clave aquí es Toeva. Al Eterno, pero los que obran con sinceridad son deleite. El hombre prudente oculta el conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. La mano de los dirigentes señoreará, pero los perezosos estarán bajo tributos. La congoja en el corazón del hombre le abate, pero una buena palabra lo alegra. El justo es guiado por su amigo, pero el camino del nico conduce al extravio. El hombre perezoso no cazará a su presa, pero la riqueza más preciosa de un hombre es su diligencia. En el camino de la rectitud está la vida y en su sendero no hay muerte. Ahora vamos a ver los comentarios rabínicos que nos da una claridad en lo que acabamos de leer en el libro de Proverbios. Obvio, aquí estamos hablando de la espada de la boca, la espada que procede de la boca, que es la lengua. La lengua es un miembro muy, muy potente que puede sanar y puede herir y puede hacer muchas cosas buenas con muchas cosas malas. Y este en sí, dentro de lo que es el que maneja su lengua, para el bien o para el mal, trae resultados según como lo obra su corazón. Y este en sí es el mensaje impactante del rey Salomón, que es sobre la lengua. La lengua del sabio, sin embargo, trae paz entre el hombre y su prójimo. ¿Qué diferencia más grande? Hay aquellos que usan la lengua para sembrar cizaña, para sembrar discordia, para sembrar mal, para hablar mal de orros. Y hay aquellos que no, usan su lengua para edificar, para levantar, para construir, para mejorar, para traer unidad y no desunidad. Esto lo dice Rashi también, que el justo, el sabio, trae su lengua y trae lo que es sanación. Según los comentarios, el verso está conectado con el versículo anterior del versículo 17. Y hay aquellos que hablan y son testigos falsos, cuyos testimonios son tan agudos, que es como penetrando con la espada. Esto lo hace el malvado, que planea tratar de hacer daño por gusto, simplemente porque en su corazón hay la maldad, hay el sentido de rencor y venganza. Pero la lengua del justo, del sabio, interroga al testigo y refuta su testimonio. Trae sanación al que es el defendiente y quien es condenado a morir. Esto lo dice Iben Ezra, Iben Lachmiash. Y es interesante que hasta el día de hoy hay falsos testigos, falsos testimonios, cosas para alegar algo, para así cerrarle las puertas al inocente, al sabio, al justo. Puedes creerlo, sí lo hay. La envidia, el rencor y el odio en el corazón hacia otra persona tiene un nivel tan destructivo que muchas personas todavía no saben hasta qué grado está dispuesto a hacer el daño a la persona. Sin embargo, hay otra explicación en este verso que se refiere a la lengua calumniosa. Que hay uno que habla maldad de Ordos y habla tan agudamente como si fuera una espada que la lengua del sabio solamente sabe hablar el bien y se aguanta de hablar el mal. No solo se refrena de lo que es calumniar a Ordos, pero también anima a que Ordos se arrepiente de sus pecados y desarrolla lo que es admiración de su comportamiento, de sus características y sus verdaderas creencias. Es por eso yo le digo a mucha gente que está en estos medios sociales, si usted oye que un davino, aún yo mismo hablo mal de Ordos y Ordos en los medios públicos, está hablando defendiéndose, sino hablando mal. Usted no tiene ningún derecho de escuchar a ese davino, a esa persona, a esa gente que está hablando mal en los medios públicos de otra persona. Eso es una desgracia, es una vergüenza para que un líder religioso, no importa de qué denominación sea, esté hablando mal del carácter y de la persona. Pero todos aprendemos y es por eso que para el sabio la idea del arrepentimiento llega a lograr una gran fuerza en lo que es las relaciones entre seres humanos. Porque el que no es perfecto, el que no ha podido controlar lo que es su lengua, de verdad necesita entender que está y debe estar dependiendo en la merced de Dios y de la persona que ha ofendido. Y es por eso es muy importante siempre pedir disculpas a la persona que uno ha ofendido y ser el primero de hacerlo, porque Dios mira esas acciones. Bueno, vamos a seguir adelante con el verso 19, porque dice que el verdadero lengua es establecido permanentemente, será establecido y se mantendrá, perseverará. Por solo un momento, en un momento perecerá y será la falsedad y no tiene pie. Una cosa que usted llega a aprender de las letras hebreas, por ejemplo, la letra Sheker, de verdad es la letra Sheker y no tiene dos pies de fundamento. Casi todas las palabras que habla de mentira, tiene letras que no tienen pie. Y ahí es donde se aguantan muchos que no comprenden la verdad, porque utilizan la verdad o parcialmente la verdad para introducir la mentira. Y aquí el Rashi y Alfa Bertha, el de Rabino Akiva y Osar Mitrashin, ilustra esto con la letra Shein, el Kof y el Resh. Son todas letras que significan Sheker, falsedad. Todo tiene solamente un pie, la cual se forma en la palabra Sheker o falsedad. En contraste, las letras Aleph, Mem y Tab, Emet. Todos tienen una base sólida en las letras y significa verdad, significa fidelidad. Si vas a ver lo que es Emuná, Emet, veniendo de la misma palabra. Y es ahí donde nosotros todos nos criamos de lo que es de la Marde, que también las mismas letras parecidas. Ima. Ahora, interesante que lo anterior habla de un solo pie, Sheker, falsedad, mientras que la verdad siempre se mantiene en dos pies bien firme. Esto es para ilustrar que la falsedad no se mantendrá de pie por mucho tiempo. Y esto es lo que indica Shabbat 104a. Y es por eso que decimos que toda falsedad que se levanta eventualmente vendrá a la luz y se reconocerá como una falsedad. Y los que llegan a ser vehículos de esa falsedad serán abochornados y traídos abajo. Verso 20. El verso 20 dice, el engaño está en el corazón de los que traman el mal. El engaño, es decir, la falsedad. El engaño de aquellos que contraen o que lo que es, como dice el verso 20, que traman el mal. Traman hacer el engaño. Traman de sembrar la cizaña contra otras personas. Estas personas son falsos. No tienen carácter. Son gente malas. Sí, malas. Cuando traman mentiras contra otra persona, están tramando lo que es un engaño para aparentar ellos como la verdad. Como lo que es lo bueno. Es como nosotros decimos. Que hay aquellos que son como cerdos. ¿Sabe que los pies o las patas del cerdo seguramente cumple con una de las señales de un animal, casher, permitido para comer? ¿Ok? Y siempre tiene su patita delante para mostrar tu ver? Yo soy, yo soy casher, ¿no es? Yo soy bueno, ¿no es? Y en realidad el animal entero por la Torah dice que es no casher, no es, es impuro. No se puede comer. Igual hay muchas personas, muchos seres humanos que siempre están ilustrando que ellos son buena gente, son muy buena gente. Yo soy bueno, mira. Y entonces cuando proceden a hablar contra otra persona, demuestran que de verdad que son impuros, son cerdos, son gentes malas por sus acciones. Por sus frutos los vas a conocer. Deja que Dios le va a ilustrar quién está hablando la falsedad y quién está hablando M. Dice, tiene bases, el engaño del corazón siempre está tramando lo que es mal. Y es, dice el verso 20, sigamos en el corazón. Pero los consejeros de la paz hay alegría, se contentan. No le ocurrirá ningún mal al justo, pero los nicos están llenos de maldad. Aquí ahora entramos a lo que es un concepto, que están estos malos siempre ocupados con la maldad, ocupados en sus pensamientos y de engañar. Y ellos no tienen paz, están en una agonía, en una angustia constantemente de pelea interna. Pero para los consejeros de paz hay gozo, hay negocijo, porque saben que están satisfechos de saber que están viviendo transparentemente. No hay engaño para ellos, viven de una forma muy, muy clara. La mensudad de la vida explica que uno que trama mal tiene engaño en su corazón y está constantemente preocupado que van a descubrir, descubrir sus tramas. Pero los consejeros de paz no tienen temor porque sus planes se hallan y se revelan claramente. En lo contrario, lo hace feliz a saber la verdad es conocido. Verso 21 dice, no le ocurrirá ningún mal al justo, pero los nicos están llenos de maldad. No ocurrirá ningún mal al justo, no ocurrirá, no pecado le ocurrirá por incidente. Este paralelo es un máximo del Talmud que dice que una persona está consciente de un pecado una vez y dos veces. Cuando de ahí el Santísimo Bendito sea Él lo vela y le dice, como dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 9, que los pies de los piadosos, Él lo guarda. El mismo Dios lo guarda de los pies de los piadosos. Ahí Benachmiyash, en su ejemplo histórico, recuenta la historia del rabino Pingas Ben Yair y el burdo que refutó comer comida que no fue diezmado. Junín 7. Interesante. Aquí Dios preserva al justo. Dios llega a la defensa del justo. Pero espérate, el justo, ¿no hemos visto que muchas veces el malo hace trama y muchas veces se pone su propia vida en peligro? Sí, pero de todos esos peligros, como lo que pasó con Yosef Azadeh, que lo arrojaron lo que es en la cárcel, lo llevaron a ser castigado, su libertad fue removido. Pero ahí en la cárcel se dio un propósito excelente y el plan divino se lo llevó para que se aclarara su situación, que él era inocente de los cargos que lo enfrentaron el faraón de ser que había violado a su esposa. Un hombre justo sale y se libera porque Dios llega a defenderlo. Dios abre la puerta eventualmente para que todos conozcan la verdad. ¿Cuántas personas están en la cárcel que cometieron crímenes y son inocentes de esos crímenes y han pasado los años? ¿Quién pagará por esos años gastados? Ese es el daño que hacen los malvados cuando traman una trama para una persona. Sin embargo, al fin de la cuenta, Dios revela la verdad al inocente. Si usted está en esa situación, puede tener la esperanza que si eres inocente, si eres totalmente inocente, Dios te libra. Dios te va a librar eventualmente, aunque pase lo que pase. Dios está al lado del justo y el verdadero, el que tiene bases fundamentales en la verdad. Ten fe. Ahí no termina el versículo porque queda lo que dice el verso 22. Los labios embusterosos son abominación al eterno, pero los que hablan con sinceridad son su deleite. Con sinceridad, con honestidad, con claridad, con lo que es una mente clara. Pero para Dios es una abominación. Dios vomita al engañoso. Dios vomita al bretero, al chismoso. Dios no le gusta esto. Esto es algo que es abominable. Cuando usted se envuelve a lo que quiere hacer, lo que Dios realmente le gusta, refrena no solamente esto, sino refrena esto también. Elohim. Yo he hablado sobre eso mucho, mucho. Aparece como es mejor no escuchar el que está formando el brete y el chisme, incluyendo el que da el chisme y el brete. Porque son tramas que crea el malvado con el fin de traer a la persona baja o tener un cambio de pensar sobre la otra persona. Muy bien. Continuamos en el verso 23. El hombre prudente oculta al conocimiento, pero el corazón necio proclama su necedad. Verso 23 nos dice, un hombre prudente guarda, aún en su sabiduría es discreto, esconde las palabras del necio, pero el corazón necio anuncia su necedad en forma alta, en voz alta. El rabino Joseph Kimshi explica que un hombre prudente encubre el conocimiento hasta que venga el momento para revelarlo a su momento apropiado. El hombre necio, sin embargo, lo grita inmediatamente que entra a su mente. Y es la expresión, el corazón del necio lo grita afuera, es por causa de que su corazón está en su boca. Hay que tener una pausa entre lo que entra aquí y lo que entra aquí. Con el pauta. Verso 24 dice, la mano de los diligentes señoreará, pero los perezosos están bajo tributo. ¿Cómo es esto? Que la mano de los diligentes señoreará, pero los perezosos estarán bajo tributo. Dice el Dashi el recto, que aquellos cuyas obras son hechas según la ley con molestidad, son diligentes. Las mías, en contrase, dice que el hombre injusto, engañadoso, será traído abajo y siempre estará bajo esclavitud. Pero el que lo rige será el afortunado, el que tiene fortuna. Es decir, el que será afortunado. Pero el engañoso es la mano del hombre que siempre está engañando y traerá bajo impuestos. Lo llevará a ser atributado diligentemente y el que se ganará será prosperado. Verso 25. Es interesante que siempre el engañoso está buscando favores y llega a ser esclavo del quien está buscando los favores. ¿Se ha fijado? Y busca formas de congraciarse con la gente con el fin de que le vean con buenos ojos. Y todo es engaño, es una trama. Y por eso tira lo demás, para que se levante él mismo o ella misma. Ese tipo de personas tienen maldad en su corazón. Verso 25. La congoja en el corazón del hombre le abate. Pero una palabra buena, una buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Hay preocupación por el corazón de un hombre que está echado abajo. Que está bajo lo que es dolor, sufrimiento. Y deja que su diversión y diverte su atención de ella. Pero una buena palabra. Deja que la persona se involucre en el estudio de Torá. Palabras de consejo, palabras positivas. Se involucra en esto y sus preocupaciones, sus dudas, son aliviadas. Y regocija de ella según lo que dice y lo dice a otros. Esto significa algo interesante porque está peleándose. Está en un debate si debe simplemente recibir consejos de los sabios. Contárselo con Ordos para que pueda recibir consejos. Porque como dice el proverbio, la multitud de consejeros hay sabiduría. O debe simplemente depender en la Torá de lo que dice la Torá y recibir su aliento de ahí. Y esa buena palabra de sus amistades le puede consolar y causar que esa preocupación pueda regocijarse sobre esas preocupaciones. Y esto alurga a una contravencia, dice Rashi, del Talmur en Yoma 75a sobre el significado del versículo. Si debe divertir su atención de sus preocupaciones o debe contarse los ahordos de sus consejeros. Tenemos consejeros en nuestros medios que nos pueden dar palabra de aliento. La Torá es por eso que alegra el alma. Las enseñanzas de los sabios alegra el alma en medio de todo tipo de preocupaciones. Verso 26 nos dice. El justo es guiado por su amigo, pero el camino en mi hijo conduce al estadio. Verso 26. El justo es más generoso a su prójimo. La palabra hebrea aquí utilizada es yater, que el justo tiene superioridad sobre su prójimo. ¿Por qué? Porque es una fortaleza, una torre de fortaleza. El malvado está acostumbrado a hacer daño y este daño que él hace lo desviará, según Rashi. La edición de Salónica lee que aquellos que enseñan a hacer daño serán llevados y desviados. En contraste, el justo es generoso y no se avenga de sí mismo sobre sus vecinos, sus prójimos, aun cuando sus prójimos le han hecho daño. Pero el malvado lo malguía para un día de dañino. Verso 27. El hombre perezoso no cazará a su presa, pero la riqueza más preciosa del hombre es su diligencia. Este verso está conectado con el verso anterior y este dice que el malvado será desviado y no será y no podrá cazar su presa por su engaño. Él no será tomado, no logrará con su engaño. Como Salomón había hablado de forma figurativa de lo que es la presa, una expresión de cazar es apropiado de que sea exitoso el que caza, sea pájaros o animales para poder cocinarlo en el fuego. El rabino Joseph Kipschitz dice en Sefer Hookah, él explica este verso que previene la presa de volar y el cazador de poder tomar lo que es los pájaros de las raíces de sus alas. Más bien, que es lo que nos dice, nos trae al cazador engañoso que no va a poder lograr cazar su presa, pero se soltará de él como uno que tiene ganancias ilícitas. No le durará mucho, pero inmediatamente se le perderá. La prosperidad o la fortuna de un hombre honesto es precioso. Yacar Harutz, que es un verso invertido, es decir, la prosperidad de un hombre que es honesto, es precioso, es honesto en su forma de tratar y la mano de aquellos que hace verdaderas decisiones lo hace a ellos rico. ¿Quién es el hombre rico? Nos dice el Pequeavor, el que está contento con su bien, con su estatus. Si tiene un pedazo de pan, está feliz con el pedazo de pan que tiene. Si tiene una media naranja, está feliz con la media naranja que tiene. No busca afuera, no envidia a los demás. El justo es guiado por su amigo, pero el camino del hijo conduce extravio. El hombre precioso no cazará a su presa, pero la riqueza más preciosa del hombre es su diligencia. Sigue ahí, sigue ahí día y noche, parece una rutina aburrido, pero sigue firme. En el camino de la rectitud, dice, está la vida. En su sendero no hay muerte. Hay vida, hay virtud, hay paz, hay shalom. Y cuando el hombre malicioso viene, siempre viene para saltar, tratar de quitar la vida, tratar de lo que es, como verlo, destruirlo. Pero en su camino lo que hay es caridad. Hay sedacá, es un camino de rectitud. El que practica caridad le añadirá vida a uno. No hay muerte, él no morirá. Y aunque este cuerpo se cerraga, sigue viviendo. Él y su espíritu no morirá. Esta es la enseñanza del rey Salomón. Y terminamos con el capítulo 12 de Proverbios. Espero que estas enseñanzas le da fortalezca, le dé lo que es la valentía de seguir el camino recto, el camino de la fe hebrea, del camino del moseísmo o moseísmo, el judaísmo. Y si hay preguntas que usted tenga, llámame o escríbeme a loscaminosdeisrael.com Loscaminosdeisrael.com Shalom a todos ustedes. Muchas bendiciones.